Las peores pesadillas de la OTAN. MiG-31K con el KH-47M-2 Kinzhal y el MiG-31BM de Rusia. Aparecen imágenes únicas de MiG-31K preparándose para lanzar el misil hipersónico KH-47M-2 Kinzhal. La preparación previa al vuelo del caza interceptor MiG-31K, portador del misil hipersónico Kinzhal. Un interceptor supersónico de gran altitud está en el hangar. Mientras el misil hipersónico KH-47M-2 Kinzhal ya está fijado al punto de suspensión bajo el fuselaje, se han retirado los tapones de entrada de aire y los técnicos realizan los últimos procedimientos antes del lanzamiento. El MiG-31K partirá en breve para atacar una importante instalación militar en Ucrania. Tras el despegue del MiG-31K, se declarará la alerta aérea en toda Ucrania. El alcance del misil hipersónico KH-47M-2 Kinzhal, de 2.000 kilómetros, le permite alcanzar objetivos en cualquier región, hasta las fronteras occidentales. A diferencia de los misiles de crucero y los aviones no tripulados de largo alcance, el KH-47M-2 Kinzhal vuela en línea recta, sin distraerse y sorteando las zonas de los sistemas de defensa antiaérea ucraniana. Los sistemas de defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la OTAN, son incapaces de interceptar el Kinzhal que vuela a una velocidad de Mach 10 a Mach 12. La Fuerza Aérea de Rusia recibe sus primeros cazas interceptores MiG-31BM modernizados en 2024. Informa Bulgarian Militari. Las Fuerzas Aéreas Rusas, una rama de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, han recibido oficialmente el primer lote de cazas interceptores supersónicos MiG-31BM modernizados. Este anuncio se produjo el 15 de julio por parte de la Corporación Unida de Aeronaves, marcando la entrega inaugural de este modelo de interceptor para 2024. El MiG-31BM fue entregado en cumplimiento de las obligaciones derivadas del encargo estatal de defensa. Tras una serie de pruebas en tierra y en vuelo, que confirmaron los requisitos establecidos, las aeronaves fueron enviadas a sus bases permanentes. Los MiG-31 modernizados tienen altas características de combate y son capaces de resolver con éxito tareas en condiciones modernas, dijo la Corporación Unida de Aeronaves en su comunicado de prensa. La aviación rusa ha desplegado activamente sus interceptores en el conflicto con Ucrania. A finales del año pasado, Moscú dio un paso estratégico al estacionar por primera vez sus MiG-31 en Crimea. Según analistas ucranianos, este despliegue pretende apoyar la visión del presidente Putin de mantener patrullas casi constantes sobre el Mar Negro, lo que supone una amenaza significativa para Ucrania con los misiles hipersónicos Kinzhal. Estos aviones están equipados para llevar misiles hipersónicos Kinzhal y, según fuentes rusas, patrullar el Mar Negro les permite neutralizar los misiles estadounidenses y Mars. Sin embargo, ¿es este su único propósito? Curiosamente, el MiG-31 se presenta en dos configuraciones. El MiG-31K, que sirve como portador del misil hipersónico Kinzhal, y el MiG-31BM, un modelo interceptor armado con misiles aire-aire R-37M. El MiG-31BM es capaz de apuntar a amenazas aéreas situadas hasta a 300 kilómetros de distancia. En otras palabras, Rusia utiliza el MiG-31 no solo para operaciones ofensivas contra Ucrania, sino también para proteger sus activos militares de misiles ucranianos como Nektune, misiles europeos Storm Shadow barra Scalp y misiles balísticos estadounidenses Atoms. Según los canales de Telegram que siguen la situación en Ucrania, cada vez que un MiG-31 surca el cielo, se activa una alerta aérea en toda Ucrania. Esta táctica sirve para escalar las tensiones, manteniendo a los ucranianos en un perpetuo estado de alerta ante la amenaza del misil hipersónico Kinzhal. Acerca del MiG-31. El MiG-31BM es una variante avanzada del MiG-31, un avión interceptor supersónico desarrollado por la oficina de diseño Mikoyan. Este avión está diseñado para interceptar y destruir objetivos aéreos a altas velocidades y altitudes, lo que lo convierte en un componente crucial de las capacidades de defensa aérea de Rusia. Las dimensiones del MiG-31BM incluyen una longitud de aproximadamente 22,69 metros, una envergadura de 13,46 metros y una altura de 6,15 metros. Estas dimensiones contribuyen a su imponente presencia y eficiencia aerodinámica. El MiG-31BM está propulsado por dos motores Turbofan Solo 10D-30F6 de poscombustión. Estos motores proporcionan al avión el empuje necesario para alcanzar su rendimiento a alta velocidad y sus capacidades operativas. En cuanto a la aviónica, el MiG-31BM está equipado con avanzados sistemas de radar, incluido el radar Faseta Raiz Aslon M, que le permite detectar y seguir múltiples objetivos simultáneamente. También cuenta con sistemas modernizados de navegación y comunicaciones, que mejoran su eficacia operativa. Velocidad y armamento La altitud máxima de vuelo del MiG-31BM es de unos 20,600 metros, lo que le permite operar por encima de la mayoría de los aviones comerciales y militares. Esta capacidad de volar a gran altitud es esencial para su función de interceptor. El MiG-31BM alcanza una velocidad máxima de crucero de aproximadamente más 2,83 unos 3,000 kilómetros por hora. Esta velocidad excepcional le permite responder rápidamente a amenazas potenciales y cubrir grandes distancias en poco tiempo. El MiG-31BM está armado con diversas armas, incluidos misiles aire-aire de largo alcance como el R-33, el R-37 y el R-77. El alcance operativo de las armas del MiG-31BM varía, pero el misil R-37 tiene un impresionante alcance de hasta 400 kilómetros. Este mayor alcance permite al MiG-31BM neutralizar amenazas antes de que puedan suponer un peligro para el espacio aéreo protegido. La Fuerza Aérea Rusa recibe un nuevo lote de interceptores MiG-31BM. ¿Por qué los MiG-31 se han vuelto particularmente apreciados? Informa Military Watch Magazine. El Ministerio de Defensa ruso recibió el 15 de julio el primer lote nuevo del año de interceptores MiG-31BM, tras su reacondicionamiento y modernización en la planta de fabricación aeronáutica de Sokol. Aunque la producción del MiG-31 concluyó en 1994, debido a una crisis económica sin precedentes en la Rusia possoviética, la fuerte contracción de la flota tras la desintegración de la Unión Soviética significa que más de 100 fuselajes relativamente inutilizados siguen almacenados y disponibles para su reacondicionamiento y vuelta al servicio. Esto ha permitido al Ministerio de Defensa ruso invertir en aumentar el número de MiG-31 operativos desde la escalada de las hostilidades ruso-ucranianas en 2022. El MiG-31 fue diseñado para patrullas de largo alcance destinadas a proteger las vastas regiones árticas y centroasiáticas de la Unión Soviética, que carecían de protección frente a densas redes de defensas aéreas terrestres y no contaban con bases suficientes para que aviones más ligeros y de menor alcance pudieran proporcionar seguridad. El MiG-31 no solo tiene un gran alcance, sino también la velocidad de crucero más alta del mundo, cercana a Mach 2,3, y el radar más grande del mundo, el N-007 Zaslón, que triplica con creces el tamaño de los radares más grandes que llevan los cazas occidentales. El MiG-31BM entró en servicio en 2009 como una variante muy mejorada del avión de la era soviética con un nuevo radar y aviónica, una serie de mejoras en el fuselaje y la integración de los nuevos misiles Aire-Aire R-77-1, R-37M y R-74 como armamento principal. Aunque durante mucho tiempo se consideró el avión más capaz de Rusia en cuanto a sus capacidades de combate Aire-Aire, el alto rendimiento único del MiG-31BM quedó demostrado en el teatro de operaciones ucraniano. En particular, el potente radar del interceptor le permitía enfrentarse a aviones enemigos a distancias extremas, utilizando su R-37M de 400 kilómetros de alcance, sin el apoyo de otros medios como radares terrestres o sistemas aerotransportados de alerta temprana y control. El radar se diseñó para poder quemar las contramedidas de guerra electrónica con su enorme potencia. Además, las velocidades de crucero y las actitudes operativas mucho más elevadas del avión hacían que los misiles disparados tuvieran mucha más energía al ser lanzados en comparación con los mismos misiles disparados por aviones como los Gazas Su-35. El valor del MiG-31BM no ha hecho más que crecer, tanto a medida que el Ártico se ha vuelto cada vez más disputado, como a medida que los nuevos sistemas de defensa aérea basados en tierra han pasado a depender de los datos, de puntería de los aviones de acompañamiento para poder utilizar todo su alcance, datos que el MiG-31 está optimizado para proporcionar. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.